Hola, hola señorita, señorita, bueno, Leti le dicen, pero usted dice que también es Eneida, ¿verdad? Eneida, ¿cómo está? Bien, por aquí. Hola, señorita Susi, ¿cómo está señorita Susana? Bien. ¿Qué se me había hecho? Le estaba diciendo, María, María, María. No estaba. No estaba. Ah, por eso no contestaba. Ah, vale. Pero si ya vienes, lo importante. Ahora sí. Vaya que las encontramos, vamos a aprovechar, ¿qué les parece? Sí. Si nos vamos de compra con esta señorita, nos vamos de compra con usted. Ah, sí. ¿Quiere que vayamos a comprar? Vamos. Vamos. ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? Por ahí algo. Algo, vale. ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? Vamos a ver. Vamos a ver, vale. Vamos a ver qué compramos. Don Douglas. Hoy. ¿Cómo estamos, don Douglas? Bien. ¿Va de viaje? Sí. ¿Va de viaje? ¿Cómo? Sí. ¿El qué? Ahí hay repuestos. Ah, repuestos. Para vehículos. Para cuando tengamos carros, ¿verdad? Pero aquí hay piñata. Ya hay piñata, ¿verdad? Sí. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Llegamos. Ya llegamos. ¿Dónde compramos? ¿Dónde compramos? Es un ventilador. Ventilador le van a comer. Usted, esta cosa se cayó. ¿Qué le quedará a la niña Susy? ¿Qué le quedará a la niña Susana? Las blusitas. ¿Qué le quedaría a la niña Susy? Uy, don Felipín, ¿por qué lo veo tan moreno? Ay, no. Quiero ver. Aquí usted sí, ve. Incherita se ve. Está de contrario. Ajá, está de contrario. Aquí le vendemos llenas. Aquí le vendemos estas cosas. Mire, venden llenas, ve. Pero aquí hay llenas. Qué bonita. Aquí hay llenas. Está bonita. Gracias. Mire qué bonito es este vestido. Entra y le vendemos estas cosas. ¿Ya lo tengo vigiado yo? Ya lo tengo vigiado yo. Ajá, niña Susy. Vamos a ver qué nos ofrecen. Hablemos con la niña Adriana a ver qué opciones tiene para usted. ¿Sí? ¿Le parece? Vaya pues. Anda tímida ahora. Sí. Ajá, sabe por qué. No, porque él está platicando. Mire, Ángel de Canadá. Manda a comprarle ropa. No está contenta. Sí, está contenta. Está feliz. Sí. ¿No le ha dado sopita de gualcachilla? No. No. La niñalita dice que es bueno, ¿es? Es bueno de gualcachilla. Es bueno de gualcachilla. Sí. ¿Cómo se hace? Cuéntenos la receta. Se les hace sustancia y se les da. Y ya hablan. Y ya hablan. También lo cuento de los gallos. Yo a David esa le he dado. De verdad. Por ejemplo, en el grintón. Sí, esa le he dado a la gualcachilla. De verdad. Cada vez que me paga pollo. Ah, de verdad. Me paga los guamitos del gallo. Ah, va. Y es bueno para que ande. ¿Y usted no se quiere hacer gritona? Sí. Ah, si quiere. Ah, pues ya sabe la receta. Ah, sí. Ya, vamos a ver. Señorita Adri. Hola. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Qué nos tiene de bueno? De bueno muchas cosas. De verdad. ¿Ya la está vigiando? Ya la está vigiando. Ya los niños ya. Para comenzar a ella. Después sigue alguien más que anda por ahí, por ahí. Pero de momento la niña sucia. No, 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 niña. Ah, vaya. Don Felipín sí sabe. Qué bárbaro. Mire. Buen vendedor. Mire, ve. Sí. Está ganando. Lleva la delantera, don Felipín. Sí, mire, ve. Ya anda viendo los ganchos. Ya ve. Él sí sabe. Qué fresco. Don Felipín se sabe. Que usan las niñas. Vaya cosas para pintar. Vaya cosas para pintar. Y a mí siempre que me ve. No se pinte, pues. No se pinte. De verdad. Sí. Yo te lo conozco. Vaya niña Susi. ¿Qué quiere niña Susi? Blusita, faldita, algo así. Sí. ¿Qué me tendrá para ella? Para ella también blusita, vestidos. Y faldita. Bueno. Traigo un presupuesto de 25 dólares. ¿Para ella? Sí, para ella. Y ella no se pone vestido, no. Creo que sí. Sí, de todo. De todo un poco. De todo. De todo un poco. De todo un poco se pone. Sí. ¿Le entra todo? Sí, la he visto como así. ¿Cómo sea? Como sea. Vale. Ya que licra, chores, faldas, camisa así de tirante. Ajá. Camisa con manga, vestido. Sí, sí, sí. ¿Lo que hayamos ahorita? Lo que hayamos. Lo que hayamos. ¿Está bonito? Sí, lo que hayamos está bonito. Sí, va a estar bonito. Está pensando la niña Adriana. Está pensando. ¿Qué pone de la niña? Porque la vez pasada venimos con la tía de ella, con la otra niña, y le conseguimos varias blusitas y unas falditas. ¿Verdad? ¿No vio usted a Angelita, a su hermanita? ¿Su hermanita es verdad? Sí, Angelita. ¿Su hermanita es la más chiquita? Sí. La más chiquita. No le queda así. No. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene... Va a cumplir seis. Seis añitos va a cumplir. Sí, al tres de diciembre. ¿Va? ¿Quién? Sí. Si no, la buscamos, ¿no? Sí. Muy corto. Muy corto. Sí. Más larguía. Más larguía. Y falditas ni Adri no hay Digo yo, para ver opciones Ay, qué bonitas, mire, no le gustan esas Se ven bonitas Es así, ¿verdad? Sí Mire, qué bonita, ve ¿A qué precio son esas? Sí, está bien Ah, entonces, esas dos son bonitas Que lleven diferentes colores, pienso yo ¿O no? Sí, es verdad, las dos están bonitas Muy chulas están, faltaría una plusita Plusitas, no sé si estas así o más chiquititas O esta más grande Más pequeñita Siete años va a cumplir, dice Seis Seis ¿Va a cumplir seis o tienes seis? Va a cumplir seis ¿Cuándo los cumple? Muy pequeño ¿Cuándo los cumple? El 3 de diciembre ¡Wow! No, 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 no Más каче Sí, creo que sí Vean, vean Sí Bien bonita está Si gusta, Auslan empieza a medir Para ver cómo le queda Y que nos modele ¿Nos va a modelar, señorita? Sí, vaya Con su manera Ahí está el vestidero ¿Cuánto va ahorita? 3 y 3, 6 Y 2, 50, 6, 7, 8, 50 ¿Para 25? Falta bastante A buscar opciones Vamos a buscar aquí Y ya está grandecita pero algo delgada Sí, es delgada No, le quiero un centro a ti ¿Cuánto va? Ajá, don Felipín Esperando turno, don Felipín Sí Le gusta el ventilador Está bonito el ventilador Ya puso el zapato grande ¿Cómo? Me puso los zapatos ¿Quién se los puso? ¿Por qué? Los zapatos ya se puso Ah, sí, ya los puso De verdad Estaba bien feo Estaba feo, ¿verdad? Sí Horrible, está Todo me chilguetea Y solo usted ¿Él piensa que es lo del fuego? Hasta nosotros Nos pasamos a lavar al río Ajá Sí, mire Algún día cuando tengo una niña Con un vestido rosal Ah, mire Cómo viene Buena le gusta Aplausos para Susana Qué bonita Bien la ves Cabalita, mire Qué bonita le quedó Está bonita, ¿verdad? Vaya, ya se midió eso ¿Qué más se va a medir? Mire Veamos ese Veamos ese Qué chulo Sí Bonito Niñalita Se está inspirando usted Al ver tanta ropa bonita De niña ¿Cómo está diciendo? ¿Qué está diciendo? Cuéntelo Cuando tenga una niña Le voy a entrar solo Vaya Me voy a entrar acá Acá el robo Ajá Qué bonito Hay que decirle a alguien por allí A su tío postizo ¿Cómo? En cargo lleva En cargo lleva Una niña Una niña Ajá Una primita Sí Que sea bonita Va Va Ahí le dice Que sea bonita Que sea bonita A ver en qué siglo A ver en qué siglo Será Pero bueno Cuando menos esperemos Va También está bonito También Qué chulo Sí Bueno Ya veremos Ya veremos Aquí viene La niña Susy Qué bonita A ver cómo le queda El vestidito ¿Le gusta cómo le queda? Bueno Entonces trato Niña Adri Sí Sí Hay trato Entonces dijimos El vestido Lo va a dejar En 16.50 Ajá Y 8.50 De las dos falditas Y la blusa Total 25 dólares Bueno Palabras para Ángel de Canadá Que decidió Enviarle para Ropita a Susy Bueno Estoy agradecida Porque no esperaba Eso Y que Dios Me lo bendiga Por la obra Que ha hecho Bueno Niña Susy Palabras para Ángel de Canadá ¿Qué le va a decir? Que gracias Sí Gracias Dígale Gracias Vaya Aquí está la niña Susy Bien emotiva Dando gracias Bueno Vamos a despedir Este video Saluditos Para todos Muchas bendiciones Bueno Hasta pronto Bye Vámonos 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 Vámonos